¡Gracias! 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 ¿Y lo que ha estado en casa? ¿Cómo que ha estado en casa? Entonces, a nosotros mismos hablamos de hablar con nosotros mismos. ¡Badrayubhai, yo he estado en cuatro años. Mi gran vida en su vida, en mi vida y en mi vida en mi vida. Esto es el trabajo en la dama y en la universidad. La migraña que trabajaba en los países de la universidad esencial y en la universidad también. Pero también la logística de la Universidad de San Antonio de San Antonio de San Francisco, en los años médicos de España, las estudiantes de la Universidad de San Antonio del U.S. y la escuela en el curso. Esta es la edad de la universidad de la Unidad de San Antonio de San Juan Juan. mbps md and dm cardiology first student gujarati in 1991 clear tr方面Alien abad chauwara sudi tiaann associate assistant profession associate profession tracctyce mashoan chilla agyarwarsthi maru potra nu je institute che apex art institutes ema u kaama kalhi raha shohoho italee aam joe taap pakka gujarati chobe Sí, sí. Porque cuando se ha visto en la vida, se ha llegado a la gran parte de la vida, entonces, hay un tren. Eso es muy importante. Mi padre era un médico. Y en los 5 años, cuando mi madre se ha quedado en la vida. Entonces, cuando llegamos a 5 años, mi abuelo fue mi abuelo, y mi abuelo fue mi abuelo, y mi abuelo fue mi abuelo, y mi abuelo fue mi abuelo y mi abuelo. Mi abuelo fue mi abuelo y mi abuelo fue mi abuelo. y las presiones de los soldados por el mundo. Pero lo que nos decimos, que en línea, debemos dar un campeón. Y eso es una respuesta, que en mi habitación, en mi habitación, en mi habitación, pero si estuvieras en el campo, a un campo de la tierra, que me decía que hay un campo de la tierra, ... ... No, no, no. Es una pelota que una carrera de la agricultura de la Higa de la Triga en la la FIRA. Así que si va a dar a Suneel Gabaz con el don Braidman, mira que lo que estamos hacer. Y no? Tengo el tiempo para que nosotros no tenemos nada. Así que si bien co Mattia, vamos a Focus y vamos a hacer un paso que la poderosa no tiene, no se haya en la parte de la frente, pero usted no se ha echado a la cara de trabajo, no se ha estado en la doctor, pero en 10 días, usted ha estado llegando, en 10 días no se ha estado llegando al examen, en Gujarat, en Gujarat, en la cardiología se ha llegado, se ha llegado al edificio para que se ha llegado, y me dijo que si mire que hay un SMC, porque en el año 90, no entender, no entender, que se trata de llegar a la aciación en el mundo. Así que cuando la gente de la gente era de la vida, era de 12 o 15 veces del mundo. Así que la gente dice que es la gente de la gente. Así es muy fácil, que la gente se ha hecho, pero no era nada, sino que era, y el mundo era, y él se ha hecho y se puede seguir, Este nivel es un nivel de educación, así que no hay ningún problema. ¿Has visto en el año anterior? En el año anterior, en el año anterior, se quedó en el año. Porque se quedó en la calle. Pero yo me he quedado en el año anterior. En el año anterior, en el año anterior, en el año anterior. Así que yo me he quedado muy bien. Así que yo me he quedado en la primera camina. En las mismas. En los primeros de final el MBA en los universitarios fue la primera, en los primeros de 72 vizios. Entonces, le estudió muy alto en los últimos meses. En las primeras del MBA, de final de 1985, Pensaba que ¿cuál fue la primera? Entonces, él seguía la reunión de todos los meses. Por lo que iba a hacer eso? Así que cuando llegaba a los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y el mundo se ha visto en este año, por eso era muy feliz. ¿Para que hay algún aprendizaje a este año? No hay mucho. En la HGI School, con nuestros profesores, los 1-4, los 1-2, los 2-3, los 1-4, 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 los 1-4. usado como es muy deseo sea Es que nos faltan todo esto, esto es todoНo en signed. Estamos diciendo que en la segunda del segundo, en el segundo 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 segundo, se acuerda el tercero y la lista. Él en el segundo segundo segundo, y, todos los tíc겨�aron en las dos. Y, en el segundo 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 y segundo segundo, Los dos países y fueron cruzanos de Hasseb. Por aquí en AC se en AGI a 4 años en Paredes de 1848. Cada cinco Bazános fueron angels, sin han pulgado. Un antes de atarnia enlocka 1 enseño. Entonces en esa oscuridaduría comenzaron los 4 آ în AC. ¿Los monsieur estuvieron confiante case wat ab mengen? Sí, el señor dijo que llegara ayer. Así que, eso era un sentido de fulfilment para ellos y para nosotros. Sí. En este momento, en este momento, en este momento, hemos tenido un año de edad que hemos tenido un descanso. Habíamos hablado sobre el cricket. ¿Has participado en cualquier extracurricular activity? ¿Para participar en este evento? En el principio, en el campo de la carrera, y en el campo de la escuela, y en el campo de la carrera, en el campo de la carrera, en el campo de la nana, en el campo de la carrera, y todo el libro, y todo el libro, en ese momento, durante todo el mundo, me gustó mucho la ficción, la la lluvia de la sabina, la la lluvia de los padres de los padres, el jai somnath, me gustó mucho. ¿Y mi papá, que hay mucho que me gustó mucho? Sí, me gustó mucho y me gustó mucho, y me gustó mucho que me gustó mucho, con la chínhidad, con la persona, así que me gustó mucho. Entonces, tú había sido una idea de que ayer como que finalmente se ve un cuidado con muchas dimensiones. Por tanto, me pregunté a los que me pregunté que es un tema como cuando estaba en el médico o no quedó en el médico, pero no quedó una pregunta anterior. Es el tema que nos avance decidí en la iniciativa. ¿Has estado siendo un aumento en todo esto? Gracias por ver el video. Así que yo trabajo y estoy en la noche, pero no hay ningún problema en el entranse. Aquí hay PGI Chandigarh, All India Institutes, Sri Chitra Trivendram, Vailo Raví, 4 o 5 lugares, eran jóvenes, así que yo no tenía nada, yo no tenía nada, yo no tenía nada, en este momento llegaba a este momento. En este momento, mi profesor, mi profesor, Dr. Thakurvi Patel, y en el jeemna en el jeemna y en el jeemna. Cuando se hace un examen en la salud, tenemos que empezar con la salud en Gujarat. Estoy en el examen, pero no es que me quiera. Pero no me preguntaba, ¿por qué? Cuando se me equivale a la conseller de la educación, no hay nada en la training. Así que cuando se me quiera entrenar. Cuando me lo digo, La verdad, a la cultura habita, me decía que lo que me dijo que no me dijo que no me va a pasar, no me diría de tu potencial para venir, pero no me dices. Entonces, me dijo que no me dijo que si no me dices. Pero en el año pasado la doctora de La Criación del Cardio, el doctor C.J. Naira, que no me hacía, el doctor de la Criación de la Criación del Criación de la Criación del Presidente. no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 pero estoy agradecido a ti por lo que has enseñado, así que yo no he enseñado a ti, por lo que sea de hacer esto, tienes que hacer esto, y yo voy a intentar, no voy a intentar, ¿qué es la road map? yo no tengo una road map en este momento, pero yo voy a trabajar, así que ok, Monday, I am taking you for a dinner, that is your last day, and from there we will go to our office, aah vaat ene manna sukra vare kari, maru chillo deevasat, manguh ashe ene, jamaad huo ashe, ene office se lehi jaya che, kakik sala api ashe, jameen ene office se lehi gaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 múta múta khokha, anna andar ainsi balloon, ainsi guide catheter, illa lagbag wire o kitla badha, illa lagbag 200 baso patient do kaam tha, italy material hatu, new brand new, manneke this is a gift from me to you for your poor people, ashaa, kya baart hai, aah, pachi, manneke ke padhi, you have to, I have to, I have a question for you manneke, bolo, manneke ke supposing your near and dear, your father or your brother or your blood relation has a major problem, whom do you want your procedure, for your procedure, for the procedure of that particular person, because he is your blood relation, supposing I am also available, one phone call and I will come, or anybody from your country available, whom will you call, sir, I will do it myself, and if I am not able to do it myself, then my training is all gone to dogs, italy ee wakht ee bole ho, ke if you have no balls to work on your wife, or your father, or your sister, you have no right to touch any other wife, or father, or teacher, and maare aaj saambhargutu tari paase, and meneh amaj kai utu, joo, I sanjog wo dame joo, italy ee was overwhelmingly happy, ke bhai barabar chai, mein jana sikhaari huje manas barabar chai, laaya kato ho, abha saaman lahi ke virte jau, meh maara baas ne phone karo, thaak aur bhi pathe ne, teki ee hoon custom maa thi, aapne government ni permission lehin, kadaishu, government ni jvastu se, nahi kadaishu, and that is how, in that small place, a very vibrant program started, oh, oh, peilashu, ane ee patchi maara ek waad, jawaanu to, France, ethiyaan un s'ten shee kya, ee chaar meena maara baas, atlej maari bharanee janni ashi, this is, aaakhi, jajjaja maan jahan jahan road blok aaya ne, Entonces, el camino de la vida es el poder de Dios. Así que nosotros pensamos que es muy difícil de crecer. Y, por lo que nos quedamos muy bien. Muy bien. Y eso es una gran vida de la vida. Que todos los que nos han tratado. No, 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 no. Pero el doctor, el doctor, no, 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 no. cuando yo trabajo en un situación que me ha hecho 36 años que uno de los días y uno de los papá 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 mismo mismo. Si trabaja con la parte del paciente, se le dijo todos. No, 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 yo de mi sido injusticia su ese paciente. ¿Eso para que suba la fuerza de tu concepto, puede ser un Hargashri? Así me ha testado. Si, si te ha ido a mi vida, te voy a ir a mi vida. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo preguntar si el desarrollo de los resultados? En general, hay un problema que hay gente que hay un mundo tan truco. Entonces, hay que hacer un trabajo con este rudo. ¿Qué es lo que se preocupa con este rudo con este rudo? Así que, ya sabes, que hay que tener mucha atención. Estoy muy consciente de esto. Pero, si me ha dicho que tengo un rudo con este rudo. Quiero decir que hay que tener la atención con este tipo. Hay muchas preguntas. Ya sabes muy bien. Así que hay una duda de que el paciente se ha llegado, se ha llegado a Sankhati. Entonces, este es el problema de la vida de la vida. ¿Por qué creemos que el blog ha llegado, que hoy ha llegado a entender la información? ¿Por qué ha llegado a la vida de la vida? ¿Por qué ha llegado a la vida? Todos los vasos habitantes están aquí como la opudan de mettáe El vaso ha servido para microscope tres formas son, su druidiana como todo, con todo el nutriente, tiene una sangre, tiene una gana de la sangre, etc. Pero el padre del cuidado es decir que la gente tiene una gana de las células coronarias de la coronaria, tienen esta gana de la coronaria. La coronaria es decir que la corona como la crown, la gran aleje de la la jubilación. Mejor que hay tiene 2 milimetres, 3 milimetres y. Máximo 4 milimetres. El electrocimiento tiene que haber se interessa. Esto casi los problemas que tienen en losики, no necesitas nada de desmajrón. que hay un dieteto, no hay un dieteto. Todas tú tienes políticas de esta estrellamiento. Porque tu no puedes sentir qué hay algo. Pero si tu entres el resultado de esta obstrucción, ya tuviera una ejecución de estan en circulación. Hay esta en un compromiso entonces te preocupes que tu no puedes sentir que hay algo como angina y hay algo. y las manifiestas del trabajo, que pasa en la parte de este cuerpo, y le ponemos en la parte de esta área, y el abierto de esa zona es una zona de la parte Más deslena, la acción romándida en la parte de esta zona, ópera de estos de los artes la behavior. Ok. Así es normal. Pero no es normal. No. Así es todo. Así es todo. Así es todo. En el libro de Boyd, la pathología, se dice una muy buena frase. En la vida de la vida, en la vida de la vida, en la vida de la vida. y en el fin de la vida. Es un canción que se haido en el cradol, y en el griego. In su vida, la vida se está preparando la vida. Y cuando vamos a la caja, la parte de la vida se está preparando la vida. Así que se trata la vida. En un momento, la vida se descanse. En un momento, les intermitentemente se descanse. Así que no hay manera de predicar el proceso de desarrollo de bloqueo en cualquier individuo. Cada paciente es como un libro nuevo. ¿Has dicho angiografía, angioplasty? ¿Has dicho algo? Angiografía es un diagnóstico. Es un diagnóstico. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo sobre la this? Bueno, tenemos un diagnóstico. Hay que necesitan los protocolos tratados. ¿Has dicho algo de COVID-19? También, hay que necesitan la conciencia. ¿Cuál es la parte de esta planta? ¿Se chairman de la planta? ¿Claro? y si lo está utilizando, entonces lo está utilizando en la idea de timing. Entonces, si lo haces con el riesgo, el riesgo es como una respuesta de los problemas. No, 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 no. Si lo está en el plástico, eso no está en el plástico. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo con los pacientes? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo con los pacientes? En este caso, en este caso, hay 5,000 procedimientos. En este caso, no, 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 no. Los pacientes, no, 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 sí. De nada, no, 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 no. De nada, de nada, de nada. Si entonces, de nada. se tiene que ser una buena idea. Si te tienes una opinión con la verdad, eso es el derecho. Y que nos haya un chance. Es una pregunta muy buena. ¿Apiendo la palabra, que hacer una bioplasa de la bioplasa? No, no, no. Una bioplasa de la bioplasa. ¿Qué es lo que hay en el bloqueo? díG P Entonces, es tu conforto con un doctor, tienes que decidir lo que quieres. Ok. Así que es una decisión crucial. Absolutamente. Y en este momento, el doctor te ha apoyado. Exactamente. Muy bien. Eso es muy importante. Muy bien. Muy bien. Nosotros hemos desarrollado el proceso de desarrollo. Y luego, lo que hemos desarrollado en geoplasia, no hay ningún cambio que nos hicieron. Y lo que hemos incorporado. Nosotros hemos pensado en su nombre. ¿Qué es lo que nos hicieron? ¿Qué es lo que nos hicieron? Así que hay un gran u-turn que hay un ejército. ¿Qué es eso? En el año 2011, en el año 2011, en el año 2012, en el año 2012, en el año 2012, en el año 2012, yo estaba en el anjioplaster. Yo trabajaba en el área de la nana, pero en ese momento no tenía 3 años. Yo era probablemente uno de los mayores anjioplasters del país en ese momento. Pero en ese momento, en los hospitales se han despedido en los hospitales. El caso era muy abierto, los mitrales de la nana. Y en ese momento, era muy original. Es un problema. No ofenses para nadie. Pero en ese momento, 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 es como el trabajo de la transformación. Así que, yo no soy el primer, a hacer transradal, a mi credido, que tenga el curso, en ese momento, un impulso lo que, la simplificación de la procedura, y lo que, lo que, más popular, e lo que, más conveniente, para todos los operadores de medio o menos, no es fácil de hacer para todos los operadores. Así que no es necesario que todos los operadores de bueno, nadie le hizo eso. Eso fue por los libros de los libros, los libros de los libros, los libros de los libros de los libros. Todos los libros de los libros de la vida, todos los libros de los libros de la vida. Si se ha llegado a la gente, si no se ha llegado a la gente, si no se ha llegado a la gente, se ha llegado. Y en 3 países de América publicados, en HMP Communications, muy compañía de la compañía de PENCYLVANIA. Y en 3 países de México, me hizo un gran libro, y en el primer libro, En este libro que me envió en el D.M. Grossman, Grossman and B.M., este es un libro muy grande de los americanos. Cuando mi profesor, cuando mi profesor se llama Siam Sundar Kothari, en el All-Indian Institute, él también me envió en el D.M. Cuando mi profesor de cardiología, él también me envió en el D.M. En este libro que me envió en el D.M. En este libro que me envió en el D.M. Y este libro que fue en el D.M. En el D.M., en el D.M. ¿Por qué no hace que eso es un gran servicio de social y el otro? Porque, eso es un beneficio para el paciente. ¡Qué es eso! Los pacientes pueden cumplir con el país con el mundo, con el Nairroben, o que quieren más venta o que quieren ir haciendo la cocina. Todos nos han proceden, tendremos el proceso de middle y la gran parte. Los cambios trance-crediales virtuales conmigo, En este caso, en este caso, la gente tiene que tener un compromiso de mi contribución. En este caso, es un gran sentido de la fulfillmentación de mi carrera. En este caso, en este caso, la gente tiene que tener un compromiso de mi carrera. Por eso, en este caso, la gente tiene que tener un beneficio. Por lo que este es un problema, se propagando a la la gente, si los puntos de la zona, un comentario en el nacional, a quien le dijiste, un gran cardiologist que el radior de, se puede saber que el señor de Amritsar, el señor que no le dijo que el carrería en la carrera, si es un movimiento de la carrera de la carrera, ¿está bien? Por lo que es un comentario en el momento, Así que las criticas, no te lo escucharás el mundo. Pero, no te lo escucharás por el mundo, pero no te lo escucharás. No hay gente, no hay gente. No hay gente. Todo, estaban en el suelo. Muy bien. Estamos pensando que había una doctora de Ph.D. Pero no estaba en la alta nivel. ¿Era una experiencia de 올라gar? No hubiera nada. No hubiera nada. Pero, yo, me he pensé que que si en harmonic de?- ojo de pues cuando llegue a volver. Entonces, hoy me decía que que ningún tipo de servicio se segue a llevar a volver por 5 años, puede llegar a volver, entonces, habla de pensar en mi pie. Entonces, si el objetivo el objetivo es ir por esa pregunta, no llegue a la vuelta. Sobremente, en ni referencia, Es un problema que es un alchemista. Esto es un problema en nuestro vida. Pero es cierto. Pero tu compromiso. Cuando llegamos a la gente, no se ha hablado en el Jair. Cuando llegamos a la gente, nos mandamos a DM. Cuando llegamos a la gente, ¿por qué? Cuando llegamos a la gente, nos vamos a ver. Cuando llegamos a la gente, nos vamos a ver. Pero esto es un problema. Sí. Hace plato. No te preocupes. Yo te preocupes de un compromiso. Yo creo que así. Pero para todo, no se preocupes de un sorprendimiento para todos estos. Yo creo que en general, los estudiantes que están estudando en India, a ver en Cleveland Clinic, a Harvard, a Stanford, a Mayo Clinic... ...habida centros... Si, si trabajas en el clínic en el clínic de Mayo Clinic, ¿qué es lo que necesitas en el clínic de Mayo Clinic? ¿Qué es lo que necesitas en el clínic de Mayo Clinic? ¿Todo esto? Hay una historia de Mayo Clinic, si hay una historia de Mayo Clinic, hay una historia de los americanos, como una nana de la hospital conglomeración, hay una nana de la ciudad de Gambada, hay una visita de los profesores, Yo estaba visitando el profesor de cardiología, pero en Asia, yo estaba el único que iba a ir y enseñar a ellos. En este lugar, Dr. Mayo era un general practicante. Y en el barrio, no estaba en el barrio, en Minnesota, en Minneapolis, 50 kilómetros. Y. El barrio era un adult en el barrio, y que preen suerte a la gente. El barrio era el barrio y el barrio. El barrio es el barrio que era solo, que había un asiento. No hay scope aquí. Así que significa que tu entrenamiento es incompleto. Tu entrenamiento también ha hecho, que la gente va a pavar el camino y va a llegar a ti. Y eso es como mi clínico fue establecido. Sí, sí. Así es lo mismo con la historia. Así es lo mismo con la historia. Sí, eso es lo mismo con la historia. En el pregunta de la historia sobre los lindos. Si hay algunas personas que cuando se alguien tuvieron a la historia, la historia de la historia, que la historia de la historia. Tu tienes una historia de la historia de la historia, cuando te reuniones de la historia, y tú tienes que hacer una familia, tú tienes que tener una historia de la historia. ¿Tú tienes una historia de alguna situación? Más amor, mi padre ya no le da. ¿No va a tener una historia? ¿Bien? Entonces, no se preocupa con la celebración, no se preocupa. Entonces, en este momento, hay emociones. I am a doctor, the one who is there on the table is a patient. Yiswar ha dicho que, lo que lo que me gustaría, lo que me gustaría. Y eso es todo, si no se preocupa con la palabra. No se preocupa. ¿Puedo recordar algo que es una situación diferente de celebrar? Yo puedo crear una familia con un brazo en esta situación. Cuando yo soy muy muy chico. Si, la familia de mi jefe de la familia, el caso de la familia de los tres casos de un momento. Y en este momento, yo soy un momento en la vida, y en el momento en el periodo de los años. En las 14, 15 años. En ese momento, se alimenta mucho más pressure. Pero antes de hacer yoga y todo eso, y el tiempo también es más fácil. Cuando llegas a la hora, se esté en una noche, se relaja en un marido. Así que todo el trabajo se ha hecho. Entonces, no puedo meditarme, no puedo controlar mi normal. Aparte de mi regular ejercicio de mi schedule. Pero, So this is how I used to manage at that point of time. Thank you. 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 Todo está en la tensión, y no se ha perdido una cosa, no se ha perdido una cosa. Así que en este momento, en este momento, yo he comprado mucho tiempo, que en el discurso se dice que la alma, Si, si te asociamos de cualquier persona, no te asociamos a ti, no te asociamos de la alma. Si te asociamos la mente con el cuerpo, así que yo lo he sentido. Si, el cuerpo, el cuerpo y el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y el cuerpo se separa. todo este tipo de cosas. Pero... Es una experiencia muy divina. Es una experiencia muy divina. ¿Puedo tener una experiencia? Sí, la presión, todo. Y en este momento, el primer caso de la primera pacemaker implantación se quedó en la casa. En este momento, en este hospital, se quedó muy bien. Por eso, se preparó la ICU, y no se prepararon en la BAPS. Entonces, el señor se llama a la BESADI, que se llevó a la BESADI, que se llevó a la BESADI. El señor se sentía en Google Sperry, y con él estaba ahí. Y en el carro, se llevó a la otra gala, y los demás nos llevó a la otra gala. Así que no se llevó el pacemaker en el hospital. Y se llevó el pacemakers a la viña a la viña. Así que no se llevó la viña. Así que no se llevó la viña. Así que fue un poco de riesgo de tomar. Pero mi amor se me dio la risca. ¿Has tenido algún tipo de celebridades? Sí, he trabajado sobre celebridades. Yo he experimentado con la presión, por lo que a veces las cosas no pueden ir bien, hay complicaciones, por lo que hay mucha presión. Por lo que, se trató de tratar de tratar de tratar de la presión, por lo que no hay nada, por lo que todo el resultado de la vida, y todos los esperamos, los esperamos de que se accedieran a las personas. Por lo que los esperamos, todos los esperamos. Por eso, no hay ningún problema, pero los resultados de un favor, entonces, los esperamos a ver si se acercara. Entonces, te parece que el resultado de que la respuesta es la respuesta. Por lo que, es una experiencia painful. Pero, antes de que ayer, hay un dolor, pero antes de que ayer, algún paciente se ha dado complicación y se ha dado a la gente, pero antes de que ayer, en la noche, no se ha dado en la noche, no se ha dado en la noche. Así que, se ha dado un problema. Pero antes de que ayer, hay que tener una necesidad de la doctora, pero el visite de la sensibilidad de que se sienten y ven, ya es muy bien. Es muy bueno. Sobre que en realidad la gente se basó en la sección de la gente. A pesar de la forma, la gente se basó en la cámara. Entonces, ¿por qué no se basó en la historia? ¿Por qué? Pero, si acuerdan, si nos contamos a un video en cámara, si nos encontramos en el panel, ¿qué es lo que hacemos? En este momento, con la estabilidad de nuestra mente, se van a seguir, porque esa es la idea. y esto es nuestro grupo de los gurus y yo soy un amigo de Atisha, mi amigo de Dr. Chigarro Saito, que escucha a todos durante la demostración de la vida, pero haz lo que quieres hacer, no te despedes de las preguntas. Tienes tu plan, implementas y respondes a ti, que es una forma de hacerlo, pero haz lo que quieres hacer en el paciente. Y esto me ha estado haciendo a la gure. You should not be disturbed by that. Absolutely. No terrible atistum. Y no estoy atistum. Y, como que estoy haciendo, No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Debe una sola forma, la vida Entonces, a partir de este momento, se convirtió en un trabajo muy importante. ¿Para los estudiantes también observan los familiares también? Los familiares también están en un auditorio. Mi auditorio es muy grande. Es una muy favorita. Tiene una sensación muy buena. Mi esposa también se ha ido. Pero yo no tenía miedo, si no era mucho más importante, pero también había trastas. Los amigos tienen una razón, contigo, pero a lotes de ellos saben que pueden hacer acaricarse. Cuando llegaba a esos momentos, cuando tendo el tiempo en la teleróbotica en la geteble, la Aksardam fue en Apex, 30 kilómetro de la acción, y la administración de las mangas de la Internet de Bandwidth, se llamó a las 5 casas de robos. Así es que la roba fue en el campo de Asia, en América, en América, en Europa, en Asia, en Europa, en América, en América, en América, en América. Cuando el robot se encontró en Apex. Como se dejó ser el problema, el robot se ha hecho una gran potencia para hacer el utile. Y se ha hecho unaava en un lugar perfecto, y también ha sido un valor que el instrumento ha sido siempre. Así que en el momento le hacemos el trabajo, vamos a hacer el research, y vamos a dar allí. Entonces, el gobierno se le dijo que el CEO de los Estados Unidos de los Estados Unidos, que no estaba en Estados Unidos, que no estaba en Boston. Ok. Nosotros nos dejamos en el día, y nos dejamos en el día y nos dejamos en el día. Entonces, hay un proyecto muy ambito de la empresa, que está se deslizando porque tenemos una primera vez en el terreno de la gente. en la primera vez, pero no me acuerdo con permiso, no me acuerdo con unregulado de un país como Venezuela, no me acuerdo con un país. Yo le dije, ¿por qué no India? ¿por qué no Apexar Instituto? ¿Cómo se puede obtener permiso? Yo le dije, eso es mi look-out. Permiso fue difícil, pero yo me acuerdo con mi reputación y mi reputación y mi trabajo. Y en este momento, todos los apoyos, PM y H&M, todos los apoyos. Me acuerdo con permiso, me acuerdo con permiso, porque yo no tengo ningún problema, no te preocupes con la gente, no te preocupes con la gente con la gente. Entonces, con la experiencia, mi compañero, Sanjay, así como en 2 minutos, en un minuto, en un minuto, todos los apoyos, así que la gente no sufra. En el área de la institucional review board, y en el DCGIM, nos notificó. Y eso también vino, que si lo que tienes que hacer, ¿tú tienes que hacer? ¿Tú tienes que hacer? ¿Tú tienes que hacer? ¿Tú tienes que recordar? ¿Tú quieres recordar? ¿Tú puedes recordar? Y ahora tú puedes cambiar y te lo explico. Yo le digo, ¿qué haces? que el Akshar Dham no quedó en el lugar de Gandhinagar. El Akshar Dham no quedó en el lugar de Isro. Me intentó que el permiso de Isro, pero no me lo pidió. Yo tenía que ir a Bangalore, pero simplemente no me interesaba. No me hubiera ni idea de que eso se quedara. Pero en ese momento, me dijo que el BAPS, me dijo que el Akshar Dham is also iconic. Pero cuando llegué, me preguntó que el BAPS es un experto. Me dijo que el Akshar Dham no tenía la ayuda, que todo el BAPS era muy grande. El problema era que la compañía de la compañía, me dijo que el Akshar Dham no tenía la compañía nunca había quedado. El nivel de la comitación y el nivel de la experiencia. La gente les llegó a las cosas que no se preocupan en los lugares, no se preocupan en los lugares de la ciudad. Así que por qué no se preocupen. ¡Suscríbete a canal! De lo queakan de la leyenda para eléctronic y eléctronic, eléctronic, eléctronic y eléctrin de la leyenda, las que les vengan de laisión, y estas respuestas por las que pasan. Esto es un número muy bueno para que la lees desigualdad. Así que la mente se convirtió a una mente de dar, lo que lo hizo. Y ahí en Estados Unidos, los amigos los que hicieron el colección de mi compañero de Dr. Samir Pancholi, él también se celebró la cardiología. Y me dijo que en IMAX se presentó un trabajo en IMAX, todos los jurnalistas moderados, los ojos se presentaron a los ojos, los que se presentaron en IMAX, todos los jóvenes se presentaron en IMAX. y en el caso de la situación Y alguien no es posible, no es posible Y tú sabes que fue viral y yo me he llegado a la parte de la historia que el problema fue a la que yo en mi campo, primero en la humanidad El cárter bypass surgery fue en el mundo en el mundo de América, en el mundo de la sangre en el mundo de Sud-America, en el mundo de angioplastia en el mundo de Switzerland y en el mundo de Francia La primera en la prima de la humana. En la primera en India, fue el primer en la humana. La prueba de la primera, el estudiado 5 casos. En la NSAI la publicidad, Pero este hoy el trigo peor en la Soultra de la trigo, Durante mi experiencia en vivo, es una respuesta que no es muy difícil, como la confianza. Esto no está funcionando con el trabajo. Si nos ayudó a tener un trabajo en las personas que no están en las preguntas, si nos ayudó a tener una pregunta que no está en las preguntas, no está en las preguntas. Pero nos ayudó a tener un trabajo en las personas que están en las preguntas, pero mi relación en las preguntas y resultados sonidos. pero, por fin, me ayudó a ayudar a tener un amigo de las personas que le hicieron en las personas. Ok. ¡ brethren! no, 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 no. all you can see is that your brain is at least 20-25. Vesas son los niños que están programando en el mundo en el mundo se sitando en un breve aしょ. O sea, no hay ni tratando de los niños. y es unplus boludo, digamos que hoy no hay un kilómetro que dentro de los soldados o último, que un grupo profesional también nos dejo encerrarse. Es decir, debería de estar en el trabajo en Delhi, en Hamdaba, en Mumbai. Entonces, ¿qué es esto? ¿Eso es mi personal creación? ¿Y qué es lo que ha desaparecido? En el año 2012, en el año 2013, en el año 2013, en el año 2011, fue un año. ¿Y cómo fue tu profesor? Tu profesor profesor fue que en todos los hospitales, trabajé muy bien, como el Saru Atma, el Rajasthan, el Krishna Hospital, el Sterling, el Sath. Pero, finalmente, es que hay un lugar que hay. Y conceso, trabajé por propio niño, para nosotros, trabajé muy bien. Así, conceso, trabajé muy bien. Y nuevamente, a mi familia, a mi esposa, encontraría con su apoyo. Es una enferma su una enferma de la médico, pero es la médico director. Siempre hay queisede su enferma la enferma, nunca en la enferma. que la administración es muy bien. Y todos nos dicen que el JCI es un especialista en el Instituto de India, el Instituto de American Accreditation. Todos nos dicen personalmente. Todos los protocolos vienen. Pero una parte de un mundo, que trabajamos con el protocolo internacional, que trabajamos en el mundo, que no se ha hecho en la escala, que no se ha hecho en la escala. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. En la edad de 88, muy bien. Tejas, has confiado mucho en el mundo, pero el mejor es el mejor de la gente, que si tuviera un avión, que si tuviera un buen reconocimiento en el mundo. Si, si tuviera una gran cantidad de personas, Pero, muchas veces el médico tiene la Dacia de la Corte de la Corte del Instituto de la Corte, y eso también tiene una Asociación Internacional de la Corte, con la Corte de la Corte de la Corte del Instituto de la Corte, el Podemasri de la Corte de la Corte... Pero, ultimately, todos los que tienen una Asociación de la Corte de los Santos de la Corte, Este no es un avado que te dio a Tejas Patel. Es Tejas Patel y su equipo. Así que yo soy el trustee por todos estos avados. Y yo personalmente me siento que todos estos sonidos me han sido el paciente y me han sido el paciente. Y yo soy el paciente y me han sido el paciente. Y yo soy el paciente y me han sido el paciente. Y yo soy el paciente y me han sido el paciente. Pero entonces, ¿por qué me han sido el paciente? Por el poder o entre los muchos? Solo él sabe, no sé. Sí, sí, sí. Este es un emocionado. Este es el paciente que tejas puso el paciente. Y yo soy el paciente y yo soy el paciente. Y yo soy el paciente y yo soy el paciente. Y yo soy el paciente. Y yo soy el paciente que te descanso. Y yo soy el paciente. Y yo soy el paciente que te descanso. Y yo soy el paciente. En un serio, que en los nardos de la tierra, en los nardos de la tierra, en los nardos de la tierra, y en los nardos de la tierra, y en este viaje, Ok. Ahora, vamos a tener un gran desarrollo de vida. O.k. En mi viaje, y en mi viaje y en mi romance, yofía que, en mi tiempo, me lo hice 10,000,000 R$, y en mi viaje, ya recuerdo, que, me gustaría volver a celebrar un agricultor. Ok. Quiero, una planta de que me levantaré, que me lo si desees. Pero no hay que hablar de la vida. Pero no hay que hablar de la vida. Y luego se ha estado en la vida con la vida. Y cuando hay que hablar de la vida, no hay que tener estrés y que tendría todo. Todo lo que se ha quedado. Por lo que me preguntaba, ¿cuál es una idea de que hay una vida en la vida? En el campo, hay muchos planes de la vida. No, 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 no. Pero este es el plan que se está involucrado en este plan. Y me gustaría que, cuando el universo conspires, pues, en el primer año, se me retienen 6 años, 6 años y ahorita, ¿qué pas? Ta esta que no hay nadie, pero se acercan a este. A una vez en las redes, no se puede hacer nada. Entonces, voy a transformar a algo que suba para otra. Meditation, eso es una buena idea, y esta es una agricultora. Ya, en este campo, en la tierra, en la tierra, en la agricultura y en la tierra, en la tierra de la tierra, en la tierra. No hay en la tierra de la tierra, no hay vida en la tierra de la tierra. Entonces, creo que es un experience muy relajante. Así que, cuando hubo este pensamiento, hubo un rejuicio. En el año pasado, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero no tiene que ser la culpa de su cuerpo. Y si el humano se ha convertido en un gran tipo de vida, entonces no se utiliza el máximo y no se utiliza el explotado. Sí, sí. Una pregunta que tenemos que preguntar, que en cuanto a la vida, hay muchos estudiantes que se han conocido, ¿Qué es lo que hay en la vida? 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 ¿Qué hay en la vida? ¿Qué es lo que 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 hay en la vida? Lo que hay en la vida? Lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? Lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? Lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? Sí, kamio acá, estáis viva en la vida Andrés ¿Qué? que no hay que tener una estropección de la sangre. El caderno se cayó de una deslizadía, pero no había que hacer un gran maldito así como la corona, no tenía que tener una vacina. No había ningún problema, los fondos de los vacunos, los vacunados en los vacunos se llevaban a través de la gente. El gobierno de la ministra se hizo un maldito, se dene una persona con maja, y esto había sido muy difícil de ser el maldito. la vida Entonces, condenamos a las mujeres en las familias. Entonces, a las mujeres se ven a las personas con la vida. Así que, hoy hay un cambio de externa de estrés. Las mujeres, las mujeres, tienen un pardo de smoking. Las personas se han perdido. Las familias tienen que desigualdad. Las familias tienen que hacer mal, pero hay que hacer este tipo de esteroides. Los estudiantes se están en la vida. Artificial means of blowing the muscles. Y eso es todo el malo de los evils. Así que en la naturaleza, en la naturaleza, en la naturaleza, en la naturaleza, en la naturaleza. Exacto. Así que en la naturaleza, ¿verdad? ¿Dónde estamos preguntándonos? No. ¿Y quisiera decir algo? No. ¿Qué me dijo? Me dijo. Me alegra y convocable a estar en frente de tu. Eu me acuerdo con la carretera en la entrevista. No. No, en la naturaleza, me alegra y agradecer. No, no. No, no. Ni, no. No, no. No, no, no. No, no. Si esta conversación es útil para pocos jóvenes, entonces nuestro trabajo es realizado. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. 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 Gracias.